¡Lleva! ¡Lleva! Estalla la guerra, me tralla yo mis venas No puede tu fusil contra mi ejército de tierra Aquí fuera hay ira, llora sola Será el final cuando sienta el roce de su pala Ritmo al peso, arma saco Pa' apuntar a la derecha sin ánimo de lucro Sufro al profe, parece que habla Morse Me jodió pasarla eso sin ser yo el que daba clase Lo sé Luces azules no dan consuelo, dímelo tu ZP Ponte a barrer el suelo, mi sueño es recoger lo que siembro Pa' labrarme el terreno, no es tan rajo y doy al pleno Dos hoy tiro el tachecetos, colchusco, atascol, posca, la pasma, fieta Esa es la receta, curro y pasta, no soy gasta, ni de costa, ni voy real Solo aplasto con trans rápidos a los Jedi Mean Tricks Es el momento, salid al encuentro, puta Somos almas malditas, escribas de conciencia Saboreo esta delicia, a mí de comer no me da leticia Nevera vacía, me arruina lo judicial Ilegal No hay mal que con Indica no venga a criticar Predicapas que les jodan a los de Hacienda Mientras me entra el éxtasis Es así Hubo que aumentar la dosis Sí Me pincho en morfo sin taxis Soy un yonki de lechoski, charbukoski, josh mustaki Con tranquis por la generación de lumis Este país ha visto demasiadas pelis La crisis Miedo en tele pa'l obrero Tu clero no es claro si un trago es el cáliz Arrancan de raíz el fuego que hace sonreír Cannabis legalist Tú resistes ¡Fax la polis! Yeah Tiempos de guerra Dentro y fuera En mi alma Y en las aceras 2013 2013 El año El final La quiebra en el sistema Yeah Tiempos de guerra en mi ser No puedo detener Las heridas en piel Porque son los tiempos de guerra en mi ser No podré entender Ser aquel que entierre al que se pone en pie Tiempos de guerra en mi ser No puedo detener Las heridas en piel Porque son los tiempos de guerra en mi ser Soy pobre, rico en yel papel Pa' que entre miel en mi garganta No puedo detener